¿Qué se dice, pues, la gente? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva Deshistoria Ilustrada con el Gueje. Hoy vamos a dibujar, a contar, a chismear la historia de El Baile de la Muerte. Oye, oye, despacio, cerebrito. Ay, sí, una epidemia de baile descontrolado que se cargó en 1518, un cocao de años atrás, a más de 400 personas, en Estrasburgo, una ciudad al norte de las Francias. Pues ahora, porque antes hacían parte del Imperio Germánico, que ya no existe. Este hecho fue un foforro, o sea, un baile que este extendió a lo largo de un mes. Con decirle que ni las fiestas de electrónica se atrevieron a tanto. Todo el mundo se animen a quitarse las ropas. Y bueno, que se conozca como epidemia no es de gratis, porque estas ganas de bailar se fueron contagiando de persona a persona. O sea, unos copiones y copiones no lo pueden ver a uno bailando relajadito porque le tenían que pegar a... Pero no era que la Pipol se acercaba y decía ¡Uy, cómo los meros pasos me uno! Y los que bailan, no mi papá, porque dicen que los que se contagiaban hacían muecas de dolor y hasta pedían ayuda, porque no podían hacer que parara y aparte le estaba oliendo como un berraco. Porque no lo disfrutaban. ¡Ay! Y luego de días de bailar y bailar sin control, morían. ¡Auuu! Así que como ese, ¿qué le cuento? ¿Cómo fue este foforo de la muerte? ¿Cómo lo pararon? ¿Y qué hipótesis sacaron al respecto? Así que comencemos. ¿Por qué está pasando esto? Algo me obliga a bailar. ¡El amor! ¡No! ¡No puedo dejar de bailar! Si a uno le dicen que cual peste se propagó un baile en la Europa medieval y cual parca de la muerte se despachó más de 400 personas, lo primero que uno piensa es No lo sé, Rick. Parece falso. Eso o que roten de lo que están fumando. ¡Eh, marihuaneros! Pero con tanto antecedente e historias parece como que sí es cierta la cosa. Y es que eso de las epidemias de baile como que está de moda por las Europas medievales. ¡Oh, esos europeos para las barras están solos! ¡Ay, sí, papi! Y es que ya habían ocurrido varios ataques de epidemia, como el de Estrasburgo de 1518. Y a este vicecito de bailar y bailar sin parar se le conocía como coreomanía. ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, vea, Crusty Monstruos! Es que el cuerpo se enloquece y lo pone a bailar descontroladamente el ACDG. Aunque, bueno, la verdad es que ni siquiera necesita música. Y que por más que usted quiera parar, no pueda hacer nada. ¡Tengo miedo! ¡Ay, Auron, yo también! Imagínense que por allá, por el año 1021, no había ni nacido su abuelita con decirle que en un pueblo de las Alemanias, un sacerdote que muy en ergúmeno, muy enojado, en plena víspera de Navidad, maldijo a 20 personas que estaban interrumpiendo la misa porque le pareció muy grosero. Y les pudo haber puesto una multa, hacer una plana, darles una nalgada. Pero no, los sentenció a bailar por un año. ¡Qué chorro! ¡Sin parar! ¡Que nada, que voy a descansar un ratico! ¡Ah, ah! ¡Sin parar! Que al finalizar, algunos y algunas durmieron por días. Y que otros y otras, que no han despertado aún. Dijo, pues, un poeta apurada por los 1200, el Manuel de Espechés, en un libro de poemas. La cosa es que, como este caso, hubo otros entre el año 1000 y el 1300. Que bueno, que muchos parecen ser cuentos fantásticos de la época. Hasta dicen que uno de ellos inspiró el cuento del flautista de Hamelin. ¡Ay, es un flautista! Pero llegó el año 1374, otra vez en Alemania. Esta vez fue en la ciudad de Aquisgrán, al occidente de las Alemanias. Dicen que el 24 de junio de 1374 que comenzó una marcha de baile compulsivo. Que se extendió tanto, pero tanto, que se propagó más allá de las fronteras, llegando inclusive a Italia y a Luxemburgo. Y por esas épocas, people, antes del suceso de 1518, se dice que en Italia se hizo virar el término tarantismo. ¡Ay! Un fenómeno que cuentan que a las personas los picaban las tarántulas o los escorpiones. Y que les contagiaba su veneno. Y esta gente toda paniqueada, o sea, toda asustada, comenzaban a bailar enloquecidamente que para que el veneno se les prendiera del cuerpo. ¿Ah? Fuman porro. Pero, Cucho, ¿cómo se les contagiaba a las otras personas? ¿Cómo? Cuente, Bobo. Eh, calmado. Vea, perro. Es que la gente pensaba que con el calor del verano el veneno se reactivaba y tan, se les contagiaba. Eran otros tiempos. Bueno, y como esas historias hay, pero una banda. O sea, un montón. Pero la más documental, la más famosa, la más mainstream, la que se roba todas las pantallas, es la que nos reúne en este video. La epidemia de baile de 1518 en Estrasburgo. Pero, déjale, cuento. Cuentan que una mañana del 14 de julio de 1518 en Estrasburgo. Andaba todo tranquilo, todo muy melo. Una enfermedad por acá, una prohibición religiosa por allá, una hambruna más allá. Lo normal en la Europa medieval. Pero tanta tranquilidad iba a ser usurpada cuando hubo una caliosita, llamada frau trofea. Dicen que le importó un pepino que fuera de mañana. Y que arrancó a bailar por las calles, que toda descontrolada. Y que la gente le decía, Mamita, ¿qué le pasa? Pero véala ahora. Usted está amanecida, diga la verdad. Porque está bailando. Es un reto de TikTok. ¿Cómo se dice TikTok de TikTok? Diga, pues no se haga la boba. Le preguntaban a la frau. Pero ella les decía que no. Que ella era más de Instagram y que lo que pasaba era que no podía controlar su cuerpo. Que no podía dejar de bailar. Y que además le estaba volviendo como un berraco. Y que la ayudaran. Pero aunque la gente quisiera, no sabían cómo. Y sin que la gente pudiera hacer algo. Y en contra de su voluntad, la trofea bailó y bailó sin cesar. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Qué pesar de César. Y bueno, después de cuatro días de bailar el ACDG, la trofea se nos abrió del parche de la vida. Se murió. Pero eso sí, la trofea nos iba a ir del mundo sin dejar a más de uno encartado. Porque cuando ella falleció, dicen que ya había más de 34 personas que le habían cogido el paso. Y que a esas personas se les unieron otras y otras y otras. Mientras decían que los pararan. Que no los dejaran bailar. Que no los dejaran morir. Algunas y algunos caían del cansancio. Pero que luego de pararse, que ahí mismito volvía a ser arrebató y a bailar de nuevo. Y aunque la historia no lo cuenta. Estoy seguro que no faltó el de los dos pies zurdos. Ese que ni las tías en las fiestas lo sacan a bailar. Ese que ni Ricky Martin es capaz de poner a bailar. Ese. Me lo imagino tumbando más de uno por allá por los extrasburgos. Pero bueno, retomemos. Y mientras tanto las autoridades del pueblo estaban ya todas timbradas. O sea, todas asustadas. Pero no faltó el listillo que dijo. Les tengo la solución. Montemos un escenario. Ponemos una orquesta de cumbia. Traemos unos bailarines de TikTok. Repartimos cuareto. Y que bailen hasta que se les vaya. ¡Oh! ¡Bavo! ¿En serio pasó eso? Pues se ha adaptado a la época y al lugar. Pero en teoría sí. Y aunque suene más increíble que Batman siendo humilde. Cuentan que los médicos de la época después de descartar alguna conexión sobrenatural. Alguna brujería o cositas por ahí. Dijeron que seguramente eso era la enfermedad de la sangre caliente. Una enfermedad que hacía que el calor le subiese la sangre al cerebro a las personas. Y las enloqueciera. Entonces los médicos decían que si los ponían a bailar y a bailar que seguramente se desfogaban y se les pasaba. Pero terminaron fue pasando la noche en el cementerio. Porque esa solución no funcionó. Y al cabo de un mes ya eran más de 400 personas las que morían. Algunas de agotamiento. Algunas de ataques epilépticos. Y otras de infartos. Con decirle que cuentan que aproximadamente 15 personas morían al día. Y que a comienzos de septiembre fueron poco a poco muriendo las últimas. O sea, esta epidemia de baile resultó siendo más efectiva que cualquier asesino cereal. Aunque bueno, también cuentan que hubo algunos y algunas que se les fue pasando y que no se supo cómo. Y tranquila cucha. Yo sé que están ahí preguntándose que por qué carajos pasó. Que una razón debe de haber. Y bueno, la teoría más popular le achaca esta matanza a un hongo. Uno que afecta a gran variedad de cereales. Como el centeno o la cebada. Con lo que se hace el pancito para el desayuno pues. Vea, este hongo se llama cornezuelo. Y que puede desencadenar delirios y espasmos. Pero también corta el suministro de sangre a las extremidades. Y si esto es lo que hace. Entonces esta teoría no es muy factible. Porque esa gente sangre en las patas sí tenía. O si no, ¿con qué iban a bailar pues? Pero como tiene que haber un doliente. O sea, un responsable. Vieron mal parada la hambruna. Y tenga... Le achacaron esta epidemia. Ay, la gente que sabe historia plantea que lo que pasó a mi mamá. Fue que hubo un caso extremo de hambruna. Que causó un brote de fiebre muy fuerte. Pero muy fuerte. Haciendo que la people se moviese descontroladamente. Entrando en un estado de trance. Así que la teoría más teoría. Es que esto fue un caso de histeria colectiva. Aunque para mí... Un hechicero lo hizo. Pero eso es lo que piensa el geje. Me gustaría saber tú. ¿Cuál crees que fue la razón de este baile descontrolado? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Y ya que está por ahí. Pegues una suscribida al canal. Y le da una likeada. Que a usted no le cuesta nada. Y a mí me ayudó un montón a seguir chismeando la historia. Pues obviamente con ustedes. Les dejo una de esas historias más para que se parchen. Después de la caricatura. Y no siendo más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!